1970, 1970 1977, no me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la CPN 1977, no me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la CPN Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video